Garbal deja al pitcher que salga, que se tome un tiempo, preparado, listo está Peñalver, el lanzamiento le tira a Lázaro Fernández, está con batazo por el dryfield, la está buscando el jardinero derecho y está capturando la pelota, tremendo fildeo de Peñalver en esta línea de Lázaro Fernández. Los Leones de Industriales ganaron sensacionalmente el séptimo juego ante Santispíritus y se clasificaron a las semifinales de la 62 Serie Nacional de Béisbol. Un soberbio engarce del jardinero derecho Josván y Peñalver, ante una conexión que de picar, casi seguro los hubiese dejado al campo, sentenció el marcador de 5 carreras por 4. Los azules de Guillermo Carmona decidieron el partido en la parte baja del noveno inning, cuando al mejor relevista del campeonato, Janiel Quistuardo, se le escapó un picheo con dos out y hombre en las esquinas, aprovechado por los Leones para tomar ventaja definitiva en la pizarra. El duelo llegó al último capítulo con abrazo a cuatro anotaciones, en las que influyeron desaciertos a la defensa por uno y otro bando. La victoria la firmó el matador de los capitalinos, Juan Xavier Peñalver, aunque merecen elogios el abridor Rafael Perdomo, elegido como novato del año de la serie, y el preparador Frank Herrera. Eduardo hizo un trabajo de más de 4 innings, no habitual en él, pero cumplió con creces la responsabilidad de salpicheo salvaje que determinó la suerte del choque. Con ese resultado se confirman los pareos semifinales entre las Tunas Matanzas, una suerte de final adelantada, y el clásico de clásicos de la historia del béisbol cubano, industriales frente a Santiago de Cuba. La semifinal debe comenzar el próximo jueves, al tercer día del desenlace de hoy, aunque los organizadores del torneo no han anunciado aún el calendario. Te dejo con algunos momentos del partido, acuérdate querido amigo de darle like al video, compartir mi contenido, y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, te estaré muy agradecido. Gracias, te ha hablado Velázquez Cuba, y te deseo un feliz día. Acerca Lomá va para segunda, y está llegando a segunda Lomá con un Tubey. Entra el cajón de bateo, Yasmán y Tomás. En segunda corre a Lomá. En primera, Peña Albert. De lado está Eduardo. Noveno, y ni parte alta. Juego empatado a cuatro carreras. El trinitario, Janiel Quistuardo, está de lado en el montículo. El envío le tira, saca a Rowling por segunda base, la tiene Fernández. El tiro al short. A primera, hay doble play, batea a Tomás para doble play. Una conexión por el campo. Vamos a ver aquí cómo le va. Pugginin bastante enredado. Juego empatado a cuatro carreras. Lanzamiento de Eduardo, afuera se le escapa la pelota al catcher, viene para la goma y está entrando en carrera. Toma el mando industrial de cinco por cuatro, se le escapó el envío. Ayaydel Guerra Cabello. Cuenta difícil para el bateador. Listo está Eduardo. El envío le tira, saca a Rowling por segunda. La tiene el camarero. Al short, terminó la entrada. Termina el inning. El derecho, Peñalder. Le tira Mendoza, saca a Rowling entre la tercera y todo. La pelota está lejita en el izquierdo. Situó en corredor en primera base, cerró dos. Tiene dos impulsadas. Listo está Peñalder. El envío adentro. Se le escapa la pelota al catcher, va para la segunda y está en segunda Iván Ortiz. Ay, guay. Patea el gallo mayor frente a Juan Xavier Peñalder. El lanzamiento alta, llegó la cuarta dola. Un chumboleto. ¿Qué momento es? Cinco por cuatro, gana Industriales. Listo está Peñalder. El lanzamiento le tira, saca a Rowling entre el primer y segundo. La pelota la tiene el inicialista Santoya. El tiro a short. Y no se completa el doble play. Y entra. Lázaro. Observando la seña de su catcher, Oscar Valdés. Peñalder. Ya está preparado en el montículo. Momento tenso del juego. El lanzamiento alta, tres y dos. Lo lleva a la cuenta máxima. Tres y dos. ¿Qué partido este? Tres y dos el conteo para Lázaro Fernández. Con el próximo envío, sale el corredor de primera. Adelanta por tercera, Iván Ortiz. Le dice Oscar Valdés al pitcher que salga, que se tome un tiempo. Preparado. Listo está Peñalder. El lanzamiento le tira a Lázaro Fernández. Ese combatazo por el right field. La está buscando el jardinero derecho y está capturando la pelota. Tremendo fildeo de Peñalder en esta línea de Lázaro Fernández. Que llevaba malas intenciones y se lleva la victoria a Industriales. Con marcador de cinco carreras por cuatro. Tremendo juego de pelota aquí en el estadio José Antonio Huelga. La línea de Lázaro Fernández. Un tremendo fildeo de Giovanni Peñalder para cerrar este desafío. Victoria Capitalina y los Industriales estarán en la semifinal contra Santiago de Cuba. Yo me voy despidiendo y los dejo con Michael Martín Gallego. Bueno, pues tremendo fildeo de Peñalder. Victoria para Industriales fue un gran juego de pelota. El reconocimiento para el equipo de Industriales. También para el de Santi Espíritu que fue un digno rival hasta el último out de este playoff que se ha ido a siete juegos. Industriales con cinco carreras, trece imparables, cuatro errores. Santi Espíritu cuatro carreras, dos errores. Victoria para Juan Xavier Peñalder. Lo perdió Daniel Quis Duarte. Así que ya está.